Alma de come chingón, franqueriza navirón, así como es natural, América en libertad. Desde Pekín a Chilín, del Taipichín a Lichín, ida y vuelta a Yanilín, de Caguamata a Coquín. El paraíso, está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro. Caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento, de la alegría, del conocimiento, país de adentro. La guitarra de Al-Andalus, con la gente de su guía, entre la sangre y la cruz, se hizo la viola argentina. Al cabo, vence la danza, los tambores y el amor, África madre del swing, 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 del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita, y tan chumpana, como universal, independiente. Delirio, piollo, de recuartetear, roqueramente, desde la villa a la universidad, abiertamente. Córdoba, 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 Córdoba. Vientos que mueven molinos Ríos que alumbran ciudades El sol motor infinito Energía del lugar Fuente de la juventud Festivales Mezcla de peña con blues Hace las calles Silencio, música, paz Campo y ciudad Lujos de la humanidad El rey del cielo Tarde o temprano Reconocemos que todos los seres Somos hermanos La tradición y la revolución Se dan la mano Si se dan la mano El ancha de Racing Juniors Instituto, Talleres, Belgrano Corlova, 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 Corlova Corlova, 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 Corlova Música